Hoy en la cocina vamos a aprender cómo hacer una tarta arcoiris Esto es un bizcocho normal con colores, puedes hacerlo como tú quieras, como lo haces siempre Yo voy a usar caja porque se tarda menos Vamos a empezar con la caja y en la mía se necesita un vaso y un cuarto de agua Un tercio de aceites y luego tres huevos Es muy importante batirlo bien bien bien, además si lo bates bien sale más esponjoso Así que bátelo bien para que esté riquísimo Segunda caja Ya hemos terminado nuestras dos masas Y el truco para que te quede súper bien es pesas las dos y luego las divides a seis partes iguales Y luego ya le pones el colorante a cada uno individual Vamos a ir ahora a pesarlas Tenemos aquí todos los colores y ahora le vamos a echar a cada uno su color ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora que ya le hemos puesto los colores Tenéis que encontrar seis moldes que sean del mismo tamaño Yo recomiendo usar estos de usar y tirar Y si no otra opción es hacerlo uno a uno Así que voy a usar estos ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora hay que meterlos al horno Y esperar No me gusta esperar Yo voy a usar cream cheese frosting Pero tú puedes usar lo que más te guste Y esto es para unirlos con los bizcochos Voy a usar este plato tan profesional Que me regaló mi tía Cris Y voy a poner una capa de cream cheese frosting Y luego ya voy a empezar con los bizcochos de arcoiris Si os ha quedado un bulto lo podéis cortar un poquito Yo he cortado el bultito que tenía para intentar nivelarlo Y que quede mejor la tarta ¡Gracias! 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 Una vez puestas todas las capas Hay que usar el cream cheese frosting Para ponerlo alrededor Ahora la voy a decorar con M&M's La vamos a cortar A ver qué tal ha quedado por dentro Ha sido bastante fácil Y yo creo que queda muy chula Yo quiero esta para mi cumple Espero que os haya gustado este vídeo Suscribidos a mi canal Decírselo a todos vuestros amigos y familiares Que se suscriban a mi canal Dale un like, comentario Y nos vemos la siguiente vez ¡Adiós! Ahora me voy a comer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!